Saludos amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, recuerda que somos QuitoLED. En esta oportunidad te vamos a mostrar cómo se hace la conexión para que puedas instalar una cámara de retro a tu radio pantalla. Antes de comenzar no te olvides de darle click al botón de suscribirse, ahí mismo donde lo ves, y luego activa la campanita de notificaciones, así estarás al tanto de todo lo que ocurre en nuestro canal. Bien amigos, como les comentaba hace unos momentos, vamos a indicarles cómo se conecta la cámara de retro a tu radio pantalla. Lo primero que vamos a hacer es, este cable que está acá es el que va al foco de retroceso, lo vamos a conectar con nuestra cámara, vean bien cómo va, los cablecitos, va este así, y este positivo que está acá lo vamos a conectar al positivo de este otro cable. De allí conectamos este otro plus, lo vamos a conectar en el que dice CAMO, y el cablecito rojo que tenemos acá lo vamos a conectar al cable rosado que dice BAT CAR CONTROL. Recuerda, como esto es un ensayo, no tenemos el auto para probarlo, vamos a conectar el negativo y el positivo a los que tenemos acá. Y eso es todo, acá tenemos la cámara, ya está activada. Y acá la tenemos en la pantalla del radio, ¿sí? Como pueden ver, es muy fácil de hacer, solo tienes que seguir los pasos y ver el tutorial hasta el final. Recuerda, somos Quito Ledo. 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 Ledo.